Mi mañana no podría haber empezado peor. He quedado en Príncipe Pío, para variar, y he decidido venir en coche y aparcar en una zona donde no me cobran, luego coger el metro y venir aquí. Pues resulta que me he dejado la cartera en casa, por tanto he tenido que venir directamente hasta Príncipe Pío y encima pagar. Me ha salido cara la gracia. Bueno, vais a ver que es una constante que pasen metros todo el rato aquí en la estación, así que si se me corta en algún momento o se ponga alguna cara será por eso. El caso, voy a hablar rapidito antes de que se vaya el metro. Hoy he quedado aquí para hacer fotos, además con una cara inédita, porque es una chica que viene de fuera de Madrid, viene de Vitoria, y ya me está haciendo por ahí caras y cosas raras delante de cámara. Así que ya que la veo impaciente para presentarse, os traigo al canal a... ¡Camila! Es que antes hemos hecho la misma coña y no ha quedado. Ya no tiene tanta gracia. Es que antes hemos grabado, pero me he dado cuenta que estaba grabando a una velocidad de fotogramas un poco rara, entonces hemos tenido que volver a empezar el vídeo y ya no queda tan tan guay. Pero bueno, no se llama Camila, se llama Adriana, y os voy a dejar por aquí su Instagram, igualmente dilo. Adriana F96. F96, exacto. Y nada, es una chica de Vitoria, como os he dicho, que hace también fotografía, también hace de modelo, bueno, hace de todo en verdad. Actriz. Exacto, actriz. Soy gimnasta. Mira su perfil porque tiene ahí de todo. Y nada, la verdad que me hace mucha ilusión hacer fotos hoy con ella, porque la sigo prácticamente desde que empecé, pero tranquilamente, finales de 2016-2017, o sea, principios de 2017. Y nada, es la primera vez que coincidimos, así que vamos a dar de caña, ¿no? Para el objetivo, para empezar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos empezado el vídeo muy rápido y no me ha dado tiempo a explicar tampoco lo que íbamos a hacer hoy, porque, bueno, lo hemos intentado grabar al principio, me he dado cuenta que estaba grabando algo mal, y he dicho, vamos a hacerlo más rápido para no perder tiempo. Y nada, la cosa es que, como veis, estamos dándole un look muy, pues eso, antiguo a la sesión. Bueno, me abro un poco más para que salgas, o sea, de hecho me lo voy a pasar a mi lado bueno, para que tú puedas... Por supuesto, por ejemplo. Gente, no pasa a tu lado bueno, ¿y el mío qué? Al mío me da igual. El caso, que estamos intentando darle un look, pues así como antiguo a la sesión, por eso no se nos ha venido a esta estación tan guay, porque al final, eso, le da un toque bastante bohemio, bastante vintage, y... ¿No le pagan por patrocinar nada? No, aunque vengo mucho a Príncipe Pío. Así que me apetecía hacer algo aquí dentro, porque siempre que he hecho sesiones por esta estación, pues o no las he grabado para YouTube, o no han sido dentro, así que me apetecía, me apetecía probar aquí dentro, y esperemos que, bueno, los de seguridad no me digan nada, que más de alguna vez me han echado por hacer fotos aquí, pero... Y así me hace turismo. Y así hago un poquito de turismo con ella. Bueno, Adriana, cuéntanos, ¿qué haces en tu tiempo libre, en tus ratos libres? ¿Tengo que explicar todo? Sí, cuenta un poco de tu vida, no pasa nada. Eh... Pues hago fotografía, tanto como modelo como fotógrafa, sobre todo me gusta hacer montajes, y mucha edición, mucha, mucha edición, mucha fantasía, eh... soy gimnasta, así que entreno mucho, voy a los mundiales, o mundiales casi, a los de España. Ah... Ojalá. Y... ¿Qué más? Ah, maquillo, me maquillo, vamos, pero no sé maquillar, o sea, me das apaña. No sé si hago algo más. Ah, no seas modesta. Ah, tengo... Oye, no. No, mírala, a ver, ¿qué? No, no, he estudiado magisterio, ya que me ves, haciendo toda artística, pero bueno, entreno niñas, y doy clases de foto, a niños. Madre mía, esta chica. Soy todo un papillazo, soltera. Su número es el 6. Como veis, esta chica es multipacética, vale para todo. ¡Contratadme! ¡Contratadme! De verdad, contratadla, vale mucho. Y os la traéis a Madrid, así la tengo más por aquí. El caso, estamos dándole, como digo, un look bastante vintage, nos vamos a mover siempre por prácticamente el mismo sitio. Ahora vamos a hacer fotos muy contrapicadas para aprovechar la parte de la cristalera. Para que se vea la papada. Para que se vea bien la papada sexy, exacto. Y nada, intentaremos, como digo, estar por la estación, luego a lo mejor salimos un poco fuera, aunque haga frío. Y nada, más de momento. Vuelve a tapar el objetivo. ¿Qué objetivo? ¡Ah, qué cabello! La cámara. Estoy grabando rápido con esta camarita, con la pequeñita, con la Sonya S200V, con la que suelo hacer por así decirlo, la cámara pocheur, porque, bueno, aquí hay gente de seguridad y a lo mejor me echan la bronca si empiezo a sacar todo el armatoste de cámaras que tengo. Así que, vamos a hacer rápido aquí las fotitos en esta zona de aquí, que son unas, como unas varillas o verja o lo queráis llamar. Seguro que te tienes que ver súper de forma ahora mismo. Este es un... Un ojo de pez. No, no es ojo de pez, pero casi. ¿Qué te están pareciendo las sesiones súper express de Camilo? Súper dinámicas y súper especiales. Sí, muy bien. Sí, no, este es anteno. Se está comportando bien. Se está comportando bien. No, a ver. Es que cuando son más lentas es un poco aburrido. Yo es que encima también soy muy rápido. Entonces, la gente me dice, espera, que no he sacado foto ya, vale, vale. Van cuando cambio de pose, ¿sabes? Sí. Pero bueno, contigo tengo que andar a toda hostia. Sí, porque mira, yo enfoco y ahora. Vale, ahora he hecho como 50. Mi cara. Maravillosa. Mira, mira, mira. Oye, pues es algo guapa. Sí. Es algo graciosa. Es muy guapa. ¿Qué dices? Bueno, sigamos con la sesión. ¿Estás grabando? No, no estoy grabando. Pero tienes que hacerlo como en estos anuncios, que se habéis teniendo forma súper sexy. Ya, bueno, pero se me corre todo. Y nos sacan papada y no... Se me corre todo. Vale, perdón. Es que... Es que... Aquí diva no se puede siempre, chico. Eso no. Solo a veces. Esas divas no existen. Las que son divas siempre no existen. Están hechas por ordenador. Sepa. Bueno, ya hemos acabado aquí un poquito en la parte interior de la estación. Ahora vamos a salir un poquito a la parte como de un hall que hay. Que hay una cristalera bastante, bastante guay. Y además ahora que está haciendo solecillo da un reflejo bastante interesante. Así que vamos ya a esa zona. Interesante, discreto, sutil, pero que da juego. Hago un llamamiento a la gente que me quiera ayudar a grabar los vídeos ya que no paro. O sea, estoy con tres cámaras a la vez y ya no sé ni con cuál hacer la foto ni con cuál grabar ni con cuál tirar a la cabeza la gente. Así que hago un llamamiento, pago bien, pago con fotos, con comida, con abrazos. Me queda todo bien. Pero todo. ¡Hala tú! ¡Qué cámara más guapa! Seguro que es una Nikon. Sí, Nikon, seguro. ¡Que es analógica! A veces. ¡Qué cámara más chula! Bueno, es una mierda en verdad, ¿eh? Déjame verla. No pesa nada. Oye, ¿y dónde se ve la foto aquí? Aquí. ¿Cómo? Que antes la gente no podía mirar la foto que hacía. ¡Guau! Pero, ¿en qué clase de siglo vivían? Pues un montón de veces bueno, mi madre sobre... ¡Mi madre! Mi madre coge y hace, me saca la foto y hace ¡Ay, que no puedo verla! Y yo ya... Pero, a ver, debo decir que esta es... Me la han regalado y es la más... O sea, tengo muchísimas mejores, ¿vale? Analógicas. Pero es que no quería que se me rompiese y quería probarla porque me la han regalado. Pero va un poco mal. Normal, siendo camón. Me voy, adiós. No me hables, Paco. Pues nada, chicos, ha acabado la sesión. Menos mal, me estaba cayendo un poco mal la chica y la foto no estaba quedando muy allá. Así que, nada, voy a llamar a alguna de mis modelos. ¡Es broma! Sí. Echete para acá, que se te ve mejor. ¡Qué broma! Sí, ya. Estoy encantado contigo. Chabala. ¡Quema, quema, quema! No sé cómo se hace, lo siento. Ayer no sabía hacerlo. ¡No, yo tampoco! No sé cómo se hace, no sé cómo se hace. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Es que este lado es muy mal. Es que me apague. Constantemente esta pava está diciendo, es mi lado malo, es mi lado malo. Y me está poniendo muy, muy nervioso. Las modelos tienen que saber cuál es su lado bueno y cuál es su lado malo. Pues hay modelos que dicen que tienen dos lados buenos. Pues yo no. tan bueno modelo no serás. Me han hecho así, yo no puedo hacer más. Varás. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que voy a... Aquí. O aquí. O aquí. ¿Dónde vas a ponerlo? Por ahí. Aquí. Que tape todo. Aquí. Exacto. Ahí mismo. Aquí. Aquí. Pues nada chicos, lo que digo. Voy a despedir ya el video porque creo que la sesión de hoy ya nos ha dado bastante de sí. Y nada, la verdad que id a seguir a esta chica porque tiene mucho talento. Yo soy majísima que es lo importante en esta vida. En verdad estaba esperando a que parase el tren, no que tú hablases, pero gracias. Gracias. Lo que decía que la verdad un placer hacer algo con esta chica, llevaba muchísimo tiempo como digo siguiéndola, me gustaba mucho su trabajo. Ya intentamos coincidir una vez en Madrid, no pudimos y por eso estoy bastante, bastante agradecido por hacer fotos hoy con ella y la verdad que espero que os guste mucho lo que ha salido. Y que hagamos más. Y que hagamos mucho más, claro, vamos. Más tontos. Eso está claro. Así que nada. Hay unos chicos haciéndose un selfie, la gente nos está mirando como si fuéramos tontos, normal. Así que nada chicos, os veo por aquí la semana que viene y un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Adiós.